Quiero mostrarte en este video cómo puedes tener ChatGPT en tu WhatsApp. Puedes tener una conversación con un asistente de inteligencia artificial que te va a ayudar con una serie de tareas, ya sea para uso personal, para tu trabajo o para tu escuela, cualquier pregunta le puedes hacer. No solamente eso, sino que también te permite poder transcribir cualquier nota de voz a texto, sobre todo cuando no puedes escuchar y solamente puedes responder o solamente puedes leer ciertos mensajes. Y además te va a permitir crear imágenes a partir de una descripción. La primera se llama Luz IA. Funciona sin registro, sin descarga, sin anuncios, es 100% gratis. Te dejo en los comentarios el enlace para añadirlo a tu WhatsApp. Una vez ingreses a su página web, pulsa en Pruébalo Ya. Este botón te va a redireccionar a tu WhatsApp para que puedas iniciar una conversación. Pulsa en el número de contacto, luego en Añadir contacto y le das un nombre. De esta forma ya puedes empezar una conversación con esta inteligencia artificial. Por ejemplo, voy a pedirle que haga un menú semanal de almuerzos y cenas, siendo las cenas más ligeras y sin incluir ningún tipo de pescado. Después de enviar el mensaje, solo debemos de esperar un momento y nos dará una respuesta. Puedes preguntarle lo que quieras. Por ejemplo, hazme una pregunta técnica sobre X tema. Ayúdame con una tarea. Resume un artículo o un texto. Trucos y consejos sobre algo. Ideas para crear negocios. Escribir publicaciones para redes sociales. O incluso pedirle que traduzca a cualquier otro idioma. Ahora, este chatbook tiene dos funciones interesantes. Para la primera voy a ir a otra conversación. Busco una nota de voz. La voy a reenviar a esta conversación con luz. Y ahora, al pulsar en el botón de enviar, empieza a hacer la transcripción de audio a texto. Esto puede ser útil cuando no puedes escuchar una nota de voz y solo quieres leer. O para evitar tener que escucharla muchas veces cuando quieres anotar cierta información. Otra de las funciones interesantes de este chatbook es que te permite generar imágenes a partir de una descripción. Simplemente vas a empezar la conversación con la palabra imagina y luego la descripción. Por ejemplo, imagina las pirámides de Egipto a la orilla del mar. Esperamos un momento y después de unos segundos te contesta con la imagen que le has pedido crear. En esta prueba le he pedido crear varias imágenes y en algunas ocasiones no es el resultado que esperaba. Pero supongo que con el tiempo van a ir mejorando. Ahora veamos la segunda alternativa para tener chat GPT en tu WhatsApp. Su nombre es Truora. Esta es una empresa latinoamericana que ofrece varias soluciones digitales para empresas. Entre ellas, la automatización y la interacción vía WhatsApp. Hace poco lanzaron tener chat GPT en WhatsApp y así es como funciona. Debes ingresar a la página que te dejo en los comentarios de este video. Pulsa donde dice pregúntale al genio. Esto te lleva a iniciar una conversación en tu WhatsApp. Y ya puedes preguntarle lo que quieras como si fuera un contacto más. Puedes hacerlo escribiendo la pregunta o enviándole una nota de voz. Si envías una nota de voz te dirá lo que escuchó y luego la respuesta a tu pregunta. Ahora, si quieres llevar esta automatización a tu negocio o emprendimiento para que puedas explorar todas las soluciones que Truora tiene para crear flujos automatizados por WhatsApp. Puedes ingresar a su página principal y ahí ver todas las soluciones. Y finalmente te quiero compartir una tercera alternativa. Se llama Kiddies. Sin embargo, en mi país aún no está disponible. Te la voy a dejar ahí en la descripción también para que puedas acceder a ella. Puede ser que en tu país esté disponible. Y puedas probar esta otra alternativa que también es completamente gratuita y funciona de la misma forma.